Sí, bueno, la verdad que fui citado a declarar como testigo y bueno, qué sé yo, me parece una buena medida por parte de la justicia que haya igualdad de posibilidades, igualdad de defensa para todos los ciudadanos sin prejuicios de la categoría institucional que tenga, en este caso gobernador mandato cumplido, así que nada más, fui a cumplir con mi obligación que tenía una citación y bueno, estuve temprano como testigo y como secretario de gobierno del momento, un momento muy complejo para la ciudadanía, hoy estamos más tranquilos lo vemos de lejos, pero el momento fue realmente muy crudo, muy difícil porque bueno, no hubo una acción institucional que es la que correspondía por parte de la policía de arbitrar los medios para que no haya ningún desmán, ningún golpeado así que eso no ocurrió, evidentemente una zona liberada, una orden de no participar fue una cuestión que quedó ratificada por los comisarios que hicieron la denuncia a las 3 horas y también hubo un grupo armado, no sé si para policial o para qué para golpear a los docentes, así que bueno, un hecho muy lamentable donde participaron obreros y caracterizados dirigentes del MPN ¿Se puede especificar la pregunta que le hizo el juez? Sí, las preguntas fueron esas, digamos, si conocía la situación se había hecho la denuncia, nosotros hicimos la denuncia institucional al Ministerio de... a la Jefatura de Gabinete al Fiscal de Estado a través del Consejo Liberante, más las denuncias públicas que hicimos así que bueno, todo esto que nosotros hicimos o todo lo que ocurrió quedó ratificado con la denuncia de los comisarios así que... creo que el Estado no estuvo a la altura de la problemática que ocurría y creo que hicieron resolver un problema que era de carácter de diálogo como es un conflicto laboral económico, un conflicto laboral por cualquier tema a través del diálogo y el consenso creo que buscaron el peor camino y hoy están las consecuencias así que esperemos que decida fue lo que crea que es conveniente Concretamente le preguntaron si usted conocía que había zona liberada Sí, sí, y bueno... Hacía unos días se venía hablando de la zona liberada Hacía unos días se venía hablando de que se estaban organizando grupos para reprimir a los trabajadores pero bueno, eran todos comentarios y lo que ocurrió ese día quedó ratificado con la denuncia penal tres horas posteriores al hecho que es donde, bueno, resultaron muchos docentes golpeados y muy lamentable, ¿no? así que nada más que eso yo creo que hay que definir claramente que el Ejecutivo es unipersonal tanto el provincial como el municipal y que el Jefe de la Policía es el Gobernador así que ese es el nivel de responsabilidad que se tiene que discutir y bueno, que está discutiendo la justicia El intendente, por otra parte, ayer estuvo hablando sobre política en Neuquén Capital y apuntó principalmente a Quiroga, el intendente de Neuquén hoy habló y dijo que la política no es un deporte y que no tiene miedo a ir a la zona Bueno, está bien en principio, bueno, yo ¿Usted qué le planteó concretamente a Quiroga? No, no, nosotros lo que planteamos fue que es necesario construir un espacio sólido, fuerte y competitivo todo el mundo que está en la oposición sabe que es así que siempre hemos ido dividido y que de algún modo le hacemos de juego al partido oficialista y lo que pedió es un acto de responsabilidad de los principales dirigentes que tienen alguna posibilidad de gobernar la provincia que son los intendentes o que son, digamos, referentes de distintos partidos de la oposición Él planteó que no quería hacer una alianza con nosotros respecto de que somos un gobierno muy populista, aparentemente pero bueno, son visiones que tenemos nosotros tenemos resultados de esa visión, digamos en infraestructura, en todo lo que estamos haciendo en educación, en deportes, en obra pública en programas de desarrollo de parques industriales tenemos un resultado muy positivo de esa visión así que, primero ratificarla y después respetar lo que él piensa respecto de una de si él es más liberal o menos liberal es una cuestión que uno tiene que respetarlo nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los problemas de la provincia coincidimos en que hemos estado siempre en la oposición a ambos esto es un tema central coincidimos en que hay una actitud deliberada de quedarse con los recursos de Neuquén de gas y petróleo y hay una defensa férrea de, digamos, de la soberanía y de los recursos y tenemos coincidencias en muchas cosas en algunas no así que avanzar sobre lo que coincidimos y yo creo que la manera de resolverlo es a través de las urnas no hay otra manera hay que abrir la puerta a la democracia abrir la puerta a las urnas y hay que ponerle fecha y nada más ayer el intendente cuando hablaba y se refería al intendente Bertolt y todo lo demás ¿era una invitación abierta? una invitación abierta nosotros lo que hacemos es una invitación abierta a todos los sectores inclusive del UNE, del Partido Socialista, del Partido del Frente Grande de Javier Bertoldi, de Nancy Parrilli de todo el mundo que quiera participar, que crea que tiene aspiraciones yo creo que tenemos que ser generosos y hacer una oferta seria a la comunidad neuquina en el 2015 esto es lo que yo planteo lo digo de una posición de estar ya como candidato inclusive estando muy bien en las encuestas pero más allá de eso yo creo que hace falta una cuota de responsabilidad en el sentido de si podemos gestionar bien en nuestros municipios y tenemos una visión distinta de cómo se tiene que administrar o cómo se tiene que defender los intereses de la provincia fundamentalmente los recursos naturales me parece que podemos ponernos de acuerdo en un solo candidato y como nosotros los dirigentes no tenemos la suficiente fortaleza o consenso para saber quién puede ser el conductor del espacio que lo decida la gente a través de una interna abierta que va a ser lo más saludable para Neuquén y para mí, para un espacio de responsabilidad de gobierno que va a ser el municipio que va a ser el municipio de la segurança